A ver, vamos a ver el gameplay de la nueva LMG Wow, aquí está el gameplay de la nueva LMG Se ve potente la nueva LMG Parece como un longbow, ¿no? Parece en sí como un longbow No, parece como un longbow Es el lanzamiento de Apex Es un LMG muy lento que paga un punch Ahí se ve el... Aquí es donde insertas la termita, ¿no? Esa es la zona donde insertas la termita, güey Se ve como un... Como un... Como, no sé No me llama la atención estéticamente O sea, estéticamente no me llama la atención Así directamente que te diga Wow, qué bonita arma, ¿no? Bueno, igual es porque no tiene skin Tenemos que ver los skins, ¿no? Ok Ok, es de munición pesada, güey De primera instancia Treinta y dos balas en el cargador, güey Treinta y dos balas en el cargador Para comenzar, o sea Es la cantidad de balas que tiene Sin un cargador extendido, güey Que con el dorado, ¿cuántas tiene? Cuarenta y seis ¿Qué suben? ¿Qué? Treinta y dos Catorce balas más Catorce balas más Con el cargador En el último cargador, güey Cuarenta y seis balas A la vez es mucho, ¿no? Su recoil O sea, el patrón de recoil Que tiene es un patrón de Como de un R-99, güey O sea, su patrón de recoil Va a ser Facilísimo controlarlo Demasiado fácil controlarlo Va a ser demasiado fácil Controlar este patrón de recoil Ajá, el de la flatline también Ajá, pero el de la flatline Ajá, pero un poquito más angusto Pero es súper vertical Solo te da un tirón Yo creo que es a la mitad de las balas, ¿no? Como la bala número Hay que revisarlo, a ver Sí, el tirón te da A partir de la bala dieciocho O sea, en tu arma normal De treinta y dos balas O sea, en tus treinta y dos balas El primer tirón te da a la mitad Quince Cuando te quedan quince balas Y el segundo tirón Te da a las siete O sea, es entre las quince Y las últimas siete balas Que te da el tirón O sea, literalmente Tus primeras Tus primeras veinte balas Que ocupas para matar a alguien No vas a tener Absolutamente Nada de recoil El tirón te va a dar Ya súper después Pero de primera instancia O sea Las primeras ¿Qué serán, güey? Treinta y dos Ahí Las primeras veinte balas Casi Literalmente Las primeras diecinueve balas No tienes nada de recoil Eso hasta el final Literalmente Solamente haciendo Vean cómo controla el recoil Literalmente haciendo Haciendo el La mira de ID Se me hace cómoda, eh No es como la Spitfire Que no te deja ver Literalmente es súper abierta Y te da como más Más posibilidad de ver, ¿no? Te da como Este Se dan cuenta la Spitfire Luego tiene un problema Ah, no, mira Veintiocho balas tiene, bros Veintiocho balas Tiene en su cargador inicial No está tan rota, eh No está tan rota O sea, veintiocho balas De primera instancia No está tan rota, güey La verdad Literalmente el recoil Lo controlas Haciéndolo hacia abajo O sea, no tiene Nada de chiste, güey Ok, pero es súper lenta ¿Ya se dieron cuenta? Yo pensé que estaba Yo pensé que estaba Como apretando el botón Del control súper lento Y po, 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 po No No está haciendo esto, bros En verdad Y dispara súper lento El arma Su cadencia es Bajísima Tiene treinta y cinco De daño a la cabeza, bros A ver, ahí viene Ahí lo va a checar Cuarenta y dos a la cabeza Sin casco Treinta y cinco Con un casco ya full ¿Cómo así, bros? Yo no me quiero conectar Con una energía Veintiocho al cuerpo Y veinticuatro En las piernas O sea, veinticuatro Veintiocho Ok, cuarenta y dos, ¿no? Pero pega treinta y cinco Con tres en casco Cuarenta y dos Veintiocho Veinticuatro Ok Es muy poquito daño, ¿no? Ah, no, mira Cuarenta y tantas balas Tiene con el extender dorado, güey Como se ha matado rápido Ah, güey Como se ha matado Muy rápido En headshots, ¿eh? Ahí está El tiempo de recarga De la terma ¿Y te va a ver cuánto es? Tres puntos Cuatro segundos Tres puntos Cinco segundos Para cargarla Como sea, no dispara tan rápido, ¿eh? O sea, haciendo la comparativa entre Tampoco dispara tan rápido, ¿eh? Tampoco dispara tan rápido O sea, metiéndole la granada A la termita No está tan rota la LMG, ¿eh? Mucha gente dice que iba a estar muy rota la LMG Creo que la Spitfire dispara más rápido Que esta LMG Entonces, está bien Está Gucci No considero que sea un arma súper rota la nueva LMG Pero tampoco considero que sea un arma tan mala No sé si me doy a entender O sea, no es tan buena Tampoco es tan mala Es un arma regular, güey Es como un alternador El alternador no es lo mejor, güey Tampoco es lo peor Si lo puedes usar Y vas a hacer kills También yo creo que así es como con este LMG, ¿no? Y te digo Esa parte de que tenga la termita Te digo No sé Pues de qué le van a nerfear, mi Alexio Si no está rota O sea, deberían bufearla A lo mejor aumentarle la cadencia Tal vez aumentándole la cadencia Sea más viable utilizarla La cadencia de la arma es muy lenta Yo pensé que te lo juro Que estaba disparando lento Cuando muestro el recoil Pensé que estaba disparando lento Y digo, güey, yo quiero Yo quiero enseñar el recoil De esa forma de todas las armas Pero literalmente no No está disparando Entonces, por eso El control del recoil con esta arma Es súper sencillo No va a tener nada de dificultad Absolutamente nada de dificultad Pues está bien Esperamos a ver Ya cuando salga, ¿no? Yo creo que es Tenemos que ver A ver qué es lo que nos traen Los de respawn Bueno, señores Pues hasta aquí, ¿no? La nueva LMG Bueno, señores Les traigo este gameplay También para, obviamente Hay personas que, pues No les gusta que haga videos Solamente de 6 o de 5 minutos Espero que toda la información Que apareció en el video anterior Les haya sido de mucha utilidad Solamente recordarles Streams en Twitch Todos los días De hecho, cuando te debo estar viendo Este video Debo estar jugando Pubs Con todos ustedes Y hay drops en Twitch Así que, pásate por Twitch Ando jugando con ustedes Lobby abierto Así que, nos vemos Por allá, señores Gracias por todo el apoyo Que les ha estado dando Últimamente al canal Los amo a todos Besitos Y disfruten este gameplay ¡Gracias! 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 Muerto este Yo creo que no creo que no es ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver este anuncio.